Los precios de las viviendas de 70 grandes ciudades y nas se mantuvieron en gran medida estables en enero, según los datos publicados de viernes por la Administración Nacional de Estadísticas. Los precios de las viviendas nuevas en cuatro ciudades de primer nivel, Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou, crecieron un 0,4% en enero en términos mensuales, por debajo del 1,3% de aumento de diciembre. Los precios de este tipo de inmuebles subieron un 0,7% en 31 ciudades de segunda clase y un 0,6% en otras 35 de tercer nivel. Las ciudades de primer y segundo nivel podrían ser más estables en volumen. El mayor reto en 2019 es que la percepción en los mercados de tercer y cuarto nivel se estabilizará. El volumen comercial de todo el país podría ser algo inferior comparado con el de 2018. Se trata también de un ajuste normal.